¿Sabes por qué en Año Nuevo todo es amarillo? En menos de un minuto, ¿ah? ¿Quieres que el amor, la salud, el dinero florezcan en tu vida? Quédate de flores amarillas en el pelo, en la sal, en la ducha Y si son girasoles o margaritas, yo te aseguro que tus menas no se van a marchitar Te quieres ir de viaje, escucha una trotada, ida y vuelta a la esquina de tu casa con una maleta amarilla Y si es para viajes familiar, vuelta a la manzana y cantando no vamos de paseo ¿Tienes un negocio? Hazlo crecer con el gatito amarillo Cada movimiento te hace un cliente más que llega para tu negocio ¿Qué? ¿No sabías? El amarillo es la madre de todos los rituales Amarillo es por la fortuna de conseguir tus metas Y sobre todo de la confianza para lograrlo juntos Amarillo es Banco Pichincha, se trata de ti